¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y chicos Epic Games sigue dándole con todo a plataformas como Steam ya que hace tan solo dos semanas ponía completamente gratis el juegazo de Grand Theft Auto V en la Epic Games Store una semana después continuó con el juego de Civilization 6 lo que en lo personal también descargué pero no me entretuvo tanto pero ahora ha llegado el turno de Borderland The Handsome Collection en el contenido del paquete viene nada más y nada menos que Borderland 2 y Borderland The Pre-Sequel ambos juegos son una remasterización de los títulos que salieron en la consola de Xbox 360 con nuevas texturas, mejores retoques en el entorno, jugar a 60 fotogramas por segundo y un modo online mejorado creo que sin duda este shooter es muy recomendable y vaya, es gratis, así que ve y reclama tu copia del juego y si nunca jugaste estos títulos en la generación pasada pues este es el pretexto y oportunidad perfecta para disfrutar de este juego altamente recomendados, divertidos y entretenidos y queridos amigos de Gluck al parecer Super Nintendo World está finalizado para aquellos que no saben que es el Super Nintendo World les comento hace un par de años Universal y Nintendo hicieron un trato para colaborar juntos en la creación de películas y oh sorpresa añadir una construcción en el parque de diversiones con temática de Nintendo en las instalaciones del parque de Universal tanto en Japón como en Estados Unidos tras varios años de trabajo el usuario Imaiko02 subió a su cuenta de Instagram una imagen aérea de lo que parece ser la parte de este pequeño mundo y por lo que podemos apreciar parece ser que ya está terminado lamentablemente no podemos comprobarlo ya que por las medidas que actualmente vivimos en todo el mundo las instalaciones permanecen cerradas solo cabe destacar que el parque se tenía pensado inaugurar este mismo año o principios del 2021 pero todo apunta a que esto se retrasará vaya que es una lástima tan cerca y tan lejos cuéntame, ¿tú ya sabías acerca de este pequeño mundo de Nintendo en Universal? y si tuvieras la oportunidad, ¿irías? y si el mundo del blogueo es lo tuyo y quieres ser el próximo Lucito Comunica o la próxima reina del make-up youtubero pues esta noticia es para ti Sony acaba de anunciar su nueva línea de cámaras dirigidas a este sector de usuarios la nueva Sony ZB1 es una cámara compacta, ligera y especialmente diseñada para los creadores de contenido esta cámara tiene todo lo necesario para grabar tus videos sin la necesidad de ser un experto con cámaras profesionales sencilla de utilizar y con varias características pro por ejemplo viene con efecto bokeh que no es más que el efecto de desenfoque de fondo para dar un look más profesional y atractivo a tus videos también ahora cuenta con un modo de enfoque rápido para aquellos creadores que se dedican a hacer unboxing, make-up y muestra de productos y no tengan la necesidad de estar preocupados de que la cámara no enfoque correctamente también un modo para nivelar de forma más suave los cambios de iluminación en la piel y no sean tan bruscos como en las cámaras de los smartphones si, aunque tengas un teléfono de gama alta siempre suele pasar este tipo de cosas y suele ser muy molesto en cuanto al audio la cámara aparte de poder adaptar un micrófono externo cuenta por sí sola con tres micrófonos los cuales detectan el ambiente y dan mayor prioridad a la voz también viene con un rompevientos ideal para utilizarlo en lugares que el viento es nuestro peor enemigo y por si fuera poco también se puede comprar un accesorio que hace que esta cámara sea aún más ideal para blogueros estoy hablando de un grip o un tripié con la capacidad de manipular la cámara y como cerecita del pastel puedes conectar esta cámara directamente a tu PC y utilizarla como una webcam para realizar streamings o gameplays como pueden ver esta cámara es sumamente versátil y puede que a más de uno le convenga tener más este tipo de cámaras que una profesional ya que el hecho de tener una cámara de 5000 dólares no siempre es la mejor opción tengamos muy en mente que la cámara no hace al blog y chicos antes de irnos en la sección de One More Thing por fin, santo patrono de los usuarios de Canon ha escuchado nuestras plegarias y después de muchos, pero muchos, pero en serio muchos años finalmente podemos utilizar nuestras cámaras Canon DSLR o semi profesionales como una webcam ¿Cómo puedes hacerlo? Fácil, simplemente tienes que ir a la página de Canon y descargar el driver de EOS Webcam Utility habrá un listado y tendrás que elegir la cámara que estés usando una vez descargado, instalas en tu PC y disfruta de esta nueva opción que Canon nos regala en esta cuarentena puedes utilizar tu cámara DSLR con aplicaciones como Zoom, Google Meet, OBS, etc vaya que tuvo que llegar una pandemia para que Canon finalmente se decidiera implementar esta opción en sus cámaras si bien no son mucho los modelos compatibles al menos ya podemos decir que podemos utilizar nuestras cámaras profesionales o semi profesionales para hacer gameplays y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó o te pareció interesante este video, dale un like, coméntalo y compártelo también si quieren estar bien informados, sigan a gluck.mx en todas sus redes sociales y visiten su página web recuerden que mi nombre es Ernesto Mejía, cuídense mucho, quédense en casa, nos vemos en la próxima Bye